¡Gracias por ver el video! 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 Oración del Silencio Señor de los ejércitos, guía suprema que dirige los destinos de la humanidad En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la república e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna Y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada Llénanos de fe y esperanza en su destino Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa Una Colombia grande y llena de tu paz Bendícenos a todos Señor